La Asociación Cultural Ana Adamuz ofrecerá un nuevo recital de poesía femenina... ...llamado Con los Cinco Sentidos. Será el próximo viernes 27 de noviembre a las 8 y media de la tarde... ...en la Casa de la Cultura. Las entradas están a la venta en el convento de Santa María... ...por un precio de 3 euros y la recaudación se destinará a los refugiados. Es un recital de todas son mujeres, todas las poesías que decimos son mujeres... ...y está muy bien. Yo quiero decir que disculpemos a Concha Goyanes... ...porque por asuntos personales ha tenido que ir a Madrid... ...y no puede estar aquí, pero pronto la tendremos... ...y hemos querido seguir con esta recital, aunque ya no esté... ...pero ella insistió en que siguiéramos y hemos querido seguir con este recital. El recital no consistirá solamente en la lectura de poesía... ...sino que también se han organizado otras propuestas... ...que se sumarán al acto para crear un espectáculo más completo. ...queremos tocar un poco eso, los cinco sentidos... ...entonces bueno, desde ahí pues vamos a intentar meter un poquito de música... ...la poesía por supuesto, un poquito de danza... ...algo que nos deleite el gusto, algo que nos deleite el olfato... ...algo que nos deleite el tacto, entonces bueno, pues para hacer algo ameno. La asociación invita a todos los vecinos a que acudan a esta cita... ...para disfrutar con los cinco sentidos y colaborar también con su causa benéfica. Va a estar muy bien, que cantan también, hay un poco de baile... ...y que no es solo poesía, que va a estar estupendamente... ...que se anime la gente y que venga que quedan pocas entradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!